Hoy en día el flamenco tiene una dimensión antropológica, indudablemente. Se están reinventando los pasos antiguos, ritmos antiguos que habían desaparecido. Israel Galván está haciendo eso, pero también la danza contemporánea, el pop, el cine, pensemos en Antonio Saúl, que es conocido sobre todo por sus versiones en danza flamenca, de clásicos de la literatura española, Lorca en primer lugar. Pensemos también en la música clásica, es decir, la vanguardia musical española. No sería entendible sin el flamenco, que ha sido la principal inspiradora. Esto es algo que es obvio, pero que muchas veces pasa desapercibido. Si el flamenco no hubiera sido posible el amor brujo, no hubiera sido posible gran parte de la obra o algunas partes de la obra de Granados, la Iberia de Albéniz tampoco. Y eso ocurría ya a principios del siglo, por lo menos en el giro de finales del siglo XIX y principios del XX, que es cuando se crea, en todos los países, en Rusia también, pues esa especie de síntesis entre lo que es la tradición popular y de la tradición popular se salta directamente a la vanguardia. Por lo tanto, el flamenco tiene esa enorme versatilidad y esa enorme también caja de resonancias. Y ello significa que es, indudablemente, uno de los principales vehículos para amar e introducirse en la cultura española. Porque fuera del flamenco es muy difícil comprender el siglo XX, el siglo XX cultural, ¿no? Porque el ámbito trágico del flamenco se traslada al teatro, se traslada también al cine. Tengan en cuenta que el gran torero, vamos a ver, el gran poema de Federico López Obrero no está dedicado a la muerte de un torero, pero que a su vez era Ignacio Sánchez Mejías, que era a su vez un gran escritor de teatro y que estaba la última de lo que ocurría en Europa. Por lo tanto, es muy difícil encontrar en cualquier país un tronco con tanta capacidad de evolución, con tanta capacidad de creación y, sobre todo, con tanta capacidad de sumergirnos en ámbitos de expresión muy diferentes y de incorporarlos a las nuevas creaciones artísticas. Es decir, el Giphoff flamenco existe. Jazz flamenco ha sido un movimiento muy importante en España. Bueno, pues esto es un poco lo que quería decir. Bienvenido, Luis. Yo creo que todo esto lo iremos desarrollando estos próximos años. Y cedo la palabra a Jorge. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, director. En primer lugar, por dejarnos la sede del Instituto Cervantes para iniciar este ciclo de tres conferencias sobre flamenco que va a abrir hoy Luis Guillermo Cortés Frajardo, que es el director de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Como saben, la Embajada, dentro de su programa de actividades culturales, tiene muy en cuenta el flamenco, que, por ejemplo, fue declarado Patrimonio y Material Cultural de la Humanidad en noviembre del 2010 por la UNESCO. Y, bueno, ya el director prácticamente les ha explicado buena parte de lo que significa el flamenco para España. Que, curiosamente, tiene un impacto extraordinario en el extranjero. O sea, que el flamenco tiene algo que llama la atención de diversas culturas. Y quizá Luis Guillermo nos podrá hablar de esto hoy en su conferencia. Pero, por ejemplo, parece ser que en Japón hay más academias de flamenco que en la propia España. Entonces, es algo que realmente tiene una influencia casi mágica en distintos países de la comunidad internacional. La Embajada, no les voy a hablar de años anteriores, en donde hemos hecho grandes actividades de flamenco en colaboración con el Instituto. Pero, este año, a pesar de todas las dificultades, pues hemos tenido dos actuaciones de gran impacto en el Festival Chekhov y en el Festival Virtuosos de la Guitarra. Y, seguramente, a finales de año vamos a estar presentes también en el Festival Viva España. Por lo tanto, estas tres conferencias de este ciclo van a dar un complemento más intelectual a las actuaciones que vamos a tener este año. Para hablarnos del impacto del flamenco en el turismo internacional, tenemos a Luis Guillermo Cortés Fajardo, que es una persona ampliamente capacitada para hablarnos de este tema. Es máster en Estudios Romaníes Internacionales por la Universidad de Granada, experto en Administración Pública y Relaciones Internacionales, experto en Gestión Cultural y Turismo en el ámbito internacional, es ahora director de la Escuela de Flamenco de Andalucía y ha tenido numerosos cargos, que no os voy a leer, en múltiples instituciones ligadas a la formación profesional, a la gestión cultural, al turismo internacional, etc. Por lo tanto, yo creo que va a ser una conferencia muy interesante. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha puesto por estar hoy en Moscú, a pesar de todas las dificultades derivadas de la pandemia. Y sin más, le cedo la palabra a Luis Guillermo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el vídeo de promoción y después del vídeo vamos a hacer la conferencia. Gracias. 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 Voy a hacer una introducción, luego voy a hacer un elemento de presentación, pero yo quiero daros datos, datos que son muy objetivos. Cuando se aprueba el flamenco como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, hace ya va a ser ya casi 11 años, casi 11 años, resulta de que esta acción empieza a tener una consecución muy importante en el impacto del turismo y en el impacto cultural. Podemos ofrecer datos del Ministerio de Industria, a través de la Dirección General del Tour España, donde dicen en su estudio anual que 6 de cada 10 turistas que visitan España, 6 de ellos están motivados por el flamenco. Entre otros indicadores, como puede ser turismo de sol y playa, turismo gastronómico, el cultural, el promocional, el monumental, pero sobre todo el flamenco. Resulta de que si eso es así, y también con datos de la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública para la producción del turismo, que es una de las empresas públicas más importantes de España, porque Andalucía es una de las regiones más importantes de España y, por tanto, su área de turismo también es de las más importantes, tiene un impacto a nivel de comercio anual que superan los más de 700 millones de euros de impacto en Andalucía, donde tienen que beneficiarse principalmente los sectores del turismo en materia de hoteles, restauración, turismo general y acción puntual, en toda esa emergencia que tiene que ver con el turismo y con el comercio. Por tanto, estamos hablando de que el flamenco tiene una aportación al turismo español, quizás, como bien decía Juan Carlos Vidal, de lo más importante o el más importante que tiene España, no solamente de España, sino de España hacia el exterior. Por otra parte, hay otro indicador que dice que el impacto del flamenco en España llega a un 84% de impacto, es decir, que mayoritariamente los españoles sean en el territorio donde vivan, no solamente Andalucía, que llegaría al 94% de impacto, o la región de Murcia, que es muy flamenca y que llegaría al 91% de impacto, seguida de Cataluña en un 90% o Madrid con un 89%. Es decir, hablamos de que en España, territorialmente, el flamenco es la actividad que tiene más impacto en la población. Y luego también, con un estudio avalado por parte de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Sevilla y también con aportaciones de la Universidad de Cádiz, hay un informe que acredita que el impacto que tiene el flamenco en el exterior llega al 73% de la población. Es decir, en la actividad cultural del impacto turístico de una actividad concreta, puede ser el cine, puede ser el teatro, en este caso, el flamenco, con todo lo que conlleva, el baile, la danza, el cante, la guitarra, la percusión, todo eso compone que la población en el exterior hay más del 73% de impacto. Con lo cual, hablamos que el flamenco es posiblemente de las actividades culturales ligadas a las artes escénicas que tienen más impacto mundial, sea el país que sea. Evidentemente, se decía aquí por parte del consejero cultural que el segundo país de más impacto del flamenco es Japón y me va a permitir que yo le diga que no tiene tantas escuelas como él decía, tiene bastantes menos, pero sí ese es el lugar donde más centros académicos tiene después de España. Pero, por otra parte, América, si nos vamos a México, nos vamos a Argentina, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a cualquier territorio, incluso en Europa o en Rusia, hay un elemento que dice que el flamenco en estos últimos 15 años ha tenido una evolución constante, constante y permanente de crecimiento, crecimiento cultural que luego al final tiene una coyuntura turística. ¿Por qué? Porque el que estudia flamenco en el exterior quiere conocer la cultura española y, por tanto, viaja a España a conocer Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera, Málaga, Madrid, donde hay mucho flamenco y buen flamenco. Y a partir de ahí, no solamente se preocupa por conocer la historia del flamenco, sus palos, sus estilos, sino que también se preocupa por conocer la cultura española a través de formas de vida, origen, la comunidad en general, gastronomía, todo que al final está ligado al flamenco. En reuniones con la Dirección General de Tour España me comentaban, porque la EFA participa siempre en Fitur, todos los años, y en este año que hemos hecho una presentación pública en el marco del stand de Tour España, nos decían que lo más demandado, la actividad más demandada de España en el exterior es el flamenco. Por tanto, no hablamos de cualquier acción, hablamos de la mayor acción posible. Y esta acción tiene una coyuntura muy esencial en el turismo, es decir, tiene un elemento transformador de proyección que puede generar riqueza, empleo, servicios, comunidad, inserción, una coyuntura cultural que mejora la calidad de vida de las personas, crea convivencia, mejora el trato de vida saludable, porque al final el flamenco también es ejercicio. Pero por otra parte tiene una connotación de alegría y llena el corazón de alegría, de emoción, de entusiasmo, y todo eso al final tiene una psicología que mejora la calidad de vida de las personas que participan en alguna actividad que tenga que ver con el flamenco. ¿Por qué el flamenco tiene tanta proyección y no la danza? ¿Por qué el flamenco si es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad y no la danza? El flamenco no es solamente una actividad cultural y que tiene connotaciones turísticas, sino que es una acción de vida, de sentimiento, de pertenencia, de sentirse flamenco o flamenca, de una vida flamenca diferente, llena de vida, de emoción, de ilusión, de motivación, que mejora las relaciones, la colaboración y esa fuerza interior que tiene el ser humano, mayoritariamente ligada a la mujer. Es decir, que en el flamenco hay una inmensa mayoría que llega a más del 70% de la población que realiza actividades de flamenco. Y por tanto, dentro de las actividades de flamenco, la más importante, la que tiene mayor desarrollo, es el baile flamenco, seguidas de la guitarra flamenca, el cante flamenco y la percusión por ese orden. Bien, queremos presentar un dossier... Nos falta aquí, ¿eh? No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Apercamos esto? No, no, esta vez también se ve. Un dossier, ábrelo un poquito, por favor, que no lo veo yo todavía. Ábrelo, ¿lo puedes abrir un poquito? Y lo bajas para abajo. ¿Lo abro aquí? Sí, lo abres un poco, que se vea más. No, ahí no... Aquí, aquí. ¿Aquí abres? ¿Dónde? No, ponelo más grande, ponelo más grande. No, es que no veo licuado, porque este es... Bueno, no te preocupes, bájalo para abajo, bájalo para abajo, bájalo para abajo. ¿Arigo lo que pone con el... Sí, sí. Ah, arriba, a ver. Ajá. El más. ¿Aquí? Encima de el más. Aquí, 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 aquí. Ah, bueno, sí, el más, sí. Ah, no, 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 no. Bueno, bajamos para abajo. Un segundo. El flamenco... Voy bajando, ¿eh? Cuando se me diga. El flamenco para... Es una perfecta metodología que activa la cultura, activa el comercio y activa el turismo. Sigue para abajo. La EFA tiene presencia en 60 ciudades de España. Y, aunque ahí pone que ya tenemos presencia en 30 países, la próxima semana serán 34 países donde la escuela de flamenco de Andalucía tiene presencia. Las últimas incorporaciones son Suecia, Polonia y Marruecos. Quiero deciros que cada día hay más escuelas que se crean en el mundo. Y lo que está buscando la mayoría de la población que tiene centros académicos es oficialidad, certificación oficial, plan docente. Ya la gente que estudia flamenco no solamente quiere estudiar flamenco por estudiar, sino que quieren un flamenco de calidad. Quieren un flamenco de formación profesional. Donde se conozca la técnica y la historia, donde se conozca la estructura, donde se conozca el conocimiento interno del flamenco. Los palos, los estilos... Donde se tiene que trabajar coreografías con grandes profesionales que potencian la formación profesional del flamenco para dar un servicio de calidad y de excelencia. Donde ya no hay solamente personas que quieren estudiar flamenco porque les gusta, que sí. Sino que hay personas, cuanto más ya hay más personas, que quieren una profesionalización. Quieren ser profesionales del flamenco. Y para dar esa formación, la EFA tiene un plan docente que está homologado por el Ministerio de Empleo y Economía Social. A través del Servicio de Empleo Público Estatal del Gobierno de España. Donde en el año 2014, y con una última de referencia en el año 2021, con un módulo de turismo, se aprueba la formación profesional del flamenco en las modalidades de cante, baile, guitarra y percusión. Estos son los planes docentes que ha elaborado la EFA en estos últimos diez años. Por tanto, podemos decir que la EFA es la entidad de referencia a nivel mundial en la formación profesional del flamenco. Y que dentro de la EFA hay dos líneas de acción. Están los centros oficiales en España o en el exterior, que ejecutan la formación profesional del flamenco con exámenes al año, con un tribunal examinador, trabajando los planes docentes que se trabajan en España y en cualquier lugar del mundo. Y luego están, por otra parte, los centros asociados, que son aquellos que se incorporan a la EFA para tener más civilidad, más colaboración o más proyección en una organización que trabaja el flamenco de manera global para proyectar la dinamización del sector del flamenco, que es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Por eso, el mapa que tenemos en rojo podemos destacar que ya la EFA está en todos esos territorios y Rusia, que es uno de los territorios o el que más, más grande del mundo, hay grandes centros académicos. Y la Escuela de Flamenco de Andalucía, hace tres meses, inició una relación comercial a través de la Junta de Andalucía con la colaboración de la Agencia Andaluza de Comercio Exterior, Estenda, donde se organizó unas jornadas de visualización de la importancia del flamenco en Rusia para que hubiese una relación comercial, para que los centros académicos más importantes de Rusia pudieran solicitar a la EFA ser sede oficial. Y para eso se mantuvieron unas reuniones oficiales por videoconferencia con muchos centros académicos de Moscú, de San Petersburgo, de Perth y de otras grandes ciudades de Rusia. Tuvo una participación de más de 30 centros. Más de 30 centros de Rusia solicitaron tener reuniones con nosotros. Y al final, nosotros colaboramos en 14 ciudades del sur de Rusia, del centro, del norte y del noroeste. Prácticamente de las ciudades más importantes de Rusia, que tienen mayor población, con más de un millón de habitantes. Bueno, por eso yo también estoy aquí. En estas jornadas, estos tres días, esos centros, que ya tuvimos relaciones comerciales, en estas jornadas de trabajo, se podrán reunir conmigo para que yo pueda estudiar con mis profesionales la posibilidad de incorporación de esos centros académicos a la EFA y que forme parte de esta gran familia del flamenco a nivel mundial. Por otra parte, podemos decir que la EFA Turismo, que ha creado la mayor herramienta tecnológica a través de EFA Online, que es la plataforma en línea que tiene la Escuela de Flamenco Andalucía para la formación profesional y para la disposición de diferentes acciones que tengan que ver con la cultura, con la educación, con el empleo y con el turismo, hay una herramienta donde pueden participar las grandes empresas de programación turística, los grandes compradores de turismo cultural, los turoperadores, los programadores, las empresas turísticas, las administraciones públicas dependientes de ministerios, podrán colaborar para acceder a esa herramienta donde esa herramienta tecnológica tendrá un dispositivo de paquetes turísticos ligados al flamenco y ligado al conocimiento del territorio, de la ciudad, de la gastronomía, de su folclore o de su cultura en general. Por tanto, podemos destacar que esa herramienta que se presentó en Fitur 2021, que es la Feria Internacional del Turismo de Madrid, pues tuvo un éxito muy, muy grande. Y cualquier territorio donde la EFA tiene presencia podrán mostrar paquetes turísticos que los grandes compradores, los grandes mayoristas de turismo podrán comprar para proyectar el turismo dinamizando al turista que quiere ir de un lugar a otro. Un servicio a disposición de turoperadores mayoristas y minoristas. Una gran labor promocional. Un servicio profesional, donde hay un equipo de profesionales al frente que se ponen a disposición de cada centro territorial de la Escuela de Flamenco de Andalucía de cualquier lugar del mundo. Por eso, tenemos que hablar de fortaleza. Síguese, por favor. Tenemos que hablar de un flamenco en vivo. Sigue, 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 de un flamenco en vivo. Sigue, eh, con destino de eventos, con formación y todo con sello de calidad EFA, tanto para el turoperador como para el comprador y, sobre todo, para el beneficiario directo, que es el centro académico de la EFA que proyecta esa visión. Sigue, por favor. Sí, lo he puesto. Bueno, es que ahí en el 33% se ve todo el... los subtítulos... No te preocupes, no te preocupes. Ahí. Sigue, sigue, ya no aparece hasta el final, ¿vale? Bueno. Las herramientas tecnológicas que tiene la EFA, su página web, es la más visitada del mundo. Sus redes sociales son de las más importantes del mundo. Su plataforma online está ligada ya al Ministerio. La EFA ya está reconocida por el Gobierno de España como centro autorizado. Y eso significa, muy importante, que ya los estudiantes del exterior que quieran estudiar flamenco de calidad a España, podrán solicitar los visados de estudiante para estudiar años en España a través de los centros oficiales de la EFA. Y, por otra parte, con reuniones institucionales, con el Ministerio de Universidades, a través del SEPIE, que gestiona las becas Erasmus y Erasmus Plus, podremos colaborar activamente para realizar co-op-sort y realizar otras acciones formativas, como cursos, conferencias, masterclass o una formación más detenida, más concreta, buscando la calidad y la excelencia de ese flamenco a través de nuestra organización. Por tanto, para terminar, y ya dejo un turno de preguntas, quiero deciros que el flamenco no es cualquier actividad, que el flamenco en el ámbito cultural genera la mayor actividad de promoción turística y cultural que España puede exportar, que nos sentimos muy orgullosos del gran talento, de los grandes artistas españoles que siguen trabajando permanentemente en estos últimos años para proyectar, para promocionar, para desarrollar esa visión de calidad y excelencia del flamenco desde España al exterior. Y también tenemos que decir que el flamenco, ligado al turismo, es una acción que se tiene que respetar. Y cuando hablo de respeto, hablo de que el flamenco es una actividad muy importante que está ligada a un tiempo largo de conocimiento y formación. Por tanto, una persona que viene a España a estudiar flamenco tres meses y luego se va a su lugar de origen, no puede decir que es profesional. A esto es a lo que yo me refiero, que hay que tener mayor respeto a lo que significa ser profesional del flamenco. Pero sin embargo, la Escuela de Flamenco de Andalucía sí tiene, de manera organizada, todas las acciones muy bien presentadas para que cualquier persona tenga el nivel académico que tenga, pueda participar activamente, se pueda incorporar activamente en la formación presencial y también en la formación online de calidad. Porque ahora la EFA puede examinar online. Porque su plataforma tiene el visto bueno de una plataforma para la teleformación. Y eso es un grado de calidad y excelencia. Y que ese servicio lo pone esta organización al servicio, por supuesto, de nuestra Administración Pública, que hoy estoy muy bien acompañado, pero sobre todo de vosotros y de vosotras, de los centros académicos, de los promodores de turismo, de los compradores, de los que realmente trabajáis para proyectar la visibilidad del flamenco en España, en todo el mundo. Así que, amigas y amigos, ¡Viva el flamenco! ¡Viva Rusia! ¡Viva Moscú! Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Venga. Yo estoy preparado para poder responder casi todo. Voy a abrir un poco el fuego. Espero que no haya un incendio. ¿Cuál es la situación de la enseñanza del flamenco dentro de los conservatorios españoles? Bien, buena pregunta. Algunos sí había. Buena pregunta. Danza incluso. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo la puedo contestar y también la puedo contestar a mis compañeras. Así que, ¿Queréis contestar a vosotros esta pregunta? ¿Qué lanza él? ¿Queréis? 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 No, no quiero. Bueno, vale. Bueno, contesto yo. Sí, por favor. El flamenco tiene una gran movilidad histórica, pero también una movilidad permanente. El conservatorio, los conservatorios españoles, les llegó la formación profesional del flamenco solo hace 18 años a través de un real decreto donde reorganizaba la incorporación del flamenco a las enseñanzas artísticas. Y como no se sabía qué hacer con el flamenco, que era muy importante, pero no se sabía qué hacer, se incorporó a los conservatorios. En ese inicio de incorporación, la mayoría de los profesores de los docentes eran de danza española, no eran de flamenco. Ahí empezó los verdaderos problemas de los conservatorios de no poder ofrecer un servicio de calidad porque no tenían profesionales académicos expertos en baile flamenco, que es diferente a la danza. Con estructuras diferentes, con palos diferentes, con movimiento, con sentimiento. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, que sí, en Andalucía hay seis conservatorios y un profesional de danza y un superior de danza. En Madrid hay conservatorios profesionales y dos superiores. En Valencia hay conservatorio superior de danza. En Murcia hay conservatorio profesional y en algunos otros lugares. Pero mayoritariamente de danza. Y hay una asignatura de flamenco, pero el flamenco pasa de puntillas. Por eso los estudiantes no paran de visitar y de realizar cursos fuera de los conservatorios para poder obtener una formación de calidad. Por tanto, hay un vacío de capacitación profesional de los conservadores españoles que enseñan el baile flamenco. Por eso nace la Escuela de Flamenco de Andalucía. Para ofrecer un servicio de calidad y excelencia con los verdaderos profesionales acreditados de este arte a nivel internacional. Por eso la Escuela de Flamenco de Andalucía tiene más proyección que los conservatorios, tiene más movimientos que los conservatorios y tiene más desarrollo académico que el propio conservatorio que se ha quedado obsoleto. No en la danza. En la danza son auténticos profesionales. Y la EFA se siente muy orgullosa de que hoy tengamos aquí a dos artistas mundiales como es Carmen La Talegona, pero también la directora del plan docente de baile flamenco, que es la Truco, el de hacer truco pinillos. Pero también tenemos la gran suerte, la EFA, de tener al frente del plan docente de danza española Antonio Najarro, quien fue director del Ballet Nacional de España los últimos ocho años y hoy es el director de la EFA Danza de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Espero haber contestado esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pero una pregunta importante y yo la agradezco. ¿Quieres intervenir? No, no, yo decía que era súper importante la pregunta que usted le ha dicho a mí. Sí, yo, Luis Guillermo, te quería preguntar si este impacto internacional del flamenco que tan bien nos has descrito, ¿cuándo empieza? Es decir, ¿ha habido una evolución temporal o siempre ha habido una gran aceptación en el exterior? Está el movimiento de la proyección turística del flamenco, ligado un poco al exterior, donde venían visitantes de fuera de España a conocer y estudiar flamenco. Hablamos de los años 70, 70, 80, que comenzó quizá la proyección de ese arte, a tener conocimiento. Y así ha sido en desarrollo constante. Los lugares más visitados de turistas para conocer flamenco eran Granada, Granada sobre todo, Granada por las cuevas del Albaicín, las cuevas, lo que todo significaba el tema del folclore gitano en el tema del flamenco, su importancia desde su origen. Y luego, muy concretamente, Sevilla, Triana, Utrera, Morón de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz, capital, Córdoba, capital, Málaga. La verdad es que hoy hay un sinfín de territorios, pero que estos eran los más importantes. También Almería, con el tema de la guitarra. Y ha habido lugares muy determinantes donde la gente visitaba y visita. O el tema, por ejemplo, de los fandangos, en el tema de Huelva, de Alosno, pues mucha gente visitaba para tener conocimiento. Y ya que conocía ese folclore, ese cante, ese estilo, conocía su gastronomía, su costumbre, su naturaleza y todo iba ligado. Pero sí podemos decir que la proyección exterior del flamenco en el mundo fue en estos últimos 20 años, desde el año 2000 en adelante, y luego no ha dejado de crecer. En el último estudio, con un dirigente del Cervantes, nos decían que es tan fuerte el flamenco en el exterior que por muchos formadores, por muchos profesionales que tuviésemos, no seríamos capaces de cubrir toda la demanda que hay en el mundo. Porque el flamenco está destacado en más de 70 países, pero que se puede trabajar en 200, en cualquier territorio, sea el que sea. Por eso, pues bueno, pues vamos a trabajar en... Estamos empezando a trabajar en África y vamos a entrar en Marruecos, luego nos gustaría entrar en Argelia, en Túnez, y luego, pues seguir en territorio donde, bueno, pues, aunque haya personas de color, pues tienen un sentido del ritmo, un sentido del conocimiento muy amplio. En Francia tenemos un centro magnífico en Marsella y ahí tenemos alumnos de color que bailan un flamenco como si hubiesen nacido en Jerez de la Frontera, que es impresionante. Por tanto, el flamenco es universal, el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Alguna pregunta? Me gustaría conocer alguna pregunta por parte de algunas personas de algún centro académico. Parece que... Escuela, a ver, sí. Aquí hay una pregunta. Aquella chica quería también, ¿quieres preguntar? Pues esto es lo que enriquece una conferencia. ¿Quién tiene una pregunta, por favor? Por favor. En cuanto al... ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? No, 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 no. A ver. ¿Sí? Sí, se escucha, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Sabemos que los tiempos ahora de pandemia no son faciles y si antes se podía viajar libremente a España, ahora no podemos esperar por las restricciones de la COVID. Y bueno, esperamos y preguntamos que cuándo se abrirán las fronteras para que podamos ir a España, desde Rusia. ¿Y cómo está la formación online, en línea, en este caso, para suplantar un poco, ¿no?, y ayudar en eso? A ver, yo puedo contestar una parte, pero también puede contestar, no sé si podéis contestar vosotros, una parte. Sí, se puede... Yo voy a contar una parte y luego supongo yo que el consejero cultural de la embajada podrá contestarla. La formación en línea ya se puede trabajar y ya se puede estudiar oficialmente y se puede solicitar. Y se solicita y rápidamente se responde y se trabaja sin problema. Por tanto, la formación en línea ya. Y Dios quiera que la situación pandémica mejore y las personas que quieran estudiar por tiempo, por tiempo, a España, ya lo podrán decir a través de los canales normales. Es decir, solicitud de visado de estudiante, acento autorizado en España, que haga una carta de invitación, como es la Escuela de Flamenco de Andalucía, y por los canales de inmigración, pues que todo será normal. La situación, pues yo creo que debe estar ya muy cerca de comenzar esa libre movilidad que necesita la población. Pero no sé si el consejero cultural de la embajada podría contestar esta pregunta mejor. No, tampoco puedo contestarla mejor porque no es mi ámbito de actuación con el hacer predicciones sobre la evolución de la pandemia. Pero a nivel personal yo soy muy optimista de que la situación puede mejorar en breve. Bueno, yo quiero lanzar invitaciones. Grandes eventos en España para 2022. Grandes eventos. Seminario internacional. Congreso internacional. Campamento internacional. Donde las personas se pueden conocer. Pueden estudiar. Tenemos unas instalaciones, quizá las más grandes de Europa, que es el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud, el CEULAR, que está en Andalucía, cerca de Antequera, en Málaga, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030, a través del Instituto Nacional de la Juventud, donde es un centro que tiene 100.000 metros cuadrados. Y tiene una capacidad de alojamiento en pensión completa para más de 400 estudiantes. Y tiene 18 salas de ensayo. Tiene comedores, habitaciones, muy baratas a través de un convenio a través de la EFA, para jóvenes promesas, becas, y luego tiene zonas de ocio, piscina, pistas deportivas. Es la mejor oportunidad para estudiar flamenco y convivir con otros jóvenes valores de cualquier lugar del mundo en Andalucía. ¿Alguna pregunta? ¿Hay que ponerse... ¿Hablas español? No. ¿Ruso? Ah, bien. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Sí. Primera, ¿cuántos años hay que estudiar para formarse como profesional de tu amigo? Porque, como he entendido, hay cursos... ¿No me importa que no me gusta si puede formarse como profesional? Sí, sí. Para que hagas prácticas también, algo así. Bueno, esa primera pregunta. Y la segunda es, ¿a dónde tiene que ir un turista que quiere conocer el flamenco original? Ok. ¿La que ciudad o a lo mejor? ¿A qué lugar? Ok. ¿Tantos teatros? Ok, ok. Muy bien. La primera pregunta se contesta por sí sola. Por mucho que aprendas y te formes, siempre te tienes que ir formando permanentemente, por muy profesional que seas. Siempre la formación es continua y permanente. Punto uno. Pero en la EFA se puede estudiar a partir de ocho años en adelante, sin límite de edad. Y los planes, el plan docente que ha creado la TRUCO, tiene dos niveles de básico, primero y segundo, dos niveles de medio, primero y segundo, tres niveles de avanzado, primero, segundo y tercero, y dos niveles de superior, primero y segundo. Total, nueve años, para obtener una formación óptima a nivel profesional, donde la edad mínima tiene que ser a partir de ocho años. Y luego no hay límite de edad. Cualquier persona con la edad que tenga puede comenzar y puede empezar. Hombre, se prefiere que sean más jóvenes los que puedan comenzar para tener una formación de calidad. Pero la formación tiene que ser constante. Independientemente de que hagas esa formación, tienes que hacer talleres, tienes que hacer masterclass, tienes que asistir a conferencias, tienes que conocer la historia del flamenco, tienes que involucrarte, comer permanentemente flamenco para poder ser profesional. Y nunca se es. Con lo cual, por eso decía yo, del respeto al flamenco. Porque es una cosa muy importante que tenemos que respetar. Y la otra pregunta, cualquier persona turista que quiera conocer flamenco, hay diferentes canales, de conocimiento. Y puede ser Junta Andalucía, a través de la empresa pública para la población del turismo, que tiene una red de recursos con paquetes turísticos para conocer territorio y el flamenco de cada territorio, con su gastronomía y sus costumbres. Y luego la propia Escuela de Flamenco Andalucía, pues tiene EFA Turismo, que también tiene todos esos paquetes, y cualquier persona de cualquier lugar del mundo que quiera conocer un destino, nosotros le organizamos un paquete turístico y en ese destino podrá estudiar fandangos, en otro podrá estudiar guajiras, en otro podrá estudiar taranta, en otro bulería, en otro alegría, y así sucesivamente. Espero haber contestado esa pregunta. Gracias. ¿Alguna más para terminar? Muchas gracias a todos ustedes, al consejero, por haber abierto este acto, a Luis, por esta magnífica iniciativa de venirse a Moscú para realizar estos cursos en la Academia Flamenquería, en la Academia Flamenco, y de alguna manera también, pues lo que decía, este incluso en vez de comité por las limitaciones o restricciones de la COVID, de aforos, etcétera, bueno, pues ha tenido este acto también un valor de celebración, hemos vuelto después de año y medio, y esperemos que sea cada vez más rápida la vuelta total y que podamos celebrar actos de este tipo con mayor suficiencia. Quedan dos conferencias más, aquí están algunas de las ponentes, de las conferencias, mañana a la misma hora, viernes, sábado, podrían caber 10, 12, 15 personas más, de acuerdo a los criterios. Por lo tanto, no aquellos que estén interesados y que conozcan a gente interesada que se lo digan. Porque muchas veces los criterios de control, de aforo, frenan las iniciativas. La gente va a pensar, mira, es que van a venir 3.000 y no voy a caber, o ya resulta que han... En el metro hay más gente. En el metro hay más gente, sí. Algo, algo, algo importante. Pero nos aplica, lo que nos aplica tenemos que cumplirlo, ¿no? No, el metro tremendo, claro. El metro que se mueve, un millón y medio de personas al día, Tatiana, no se me ha dado más o menos, sí. Pues fíjate. De todas maneras, que se aprovechen estos dos días aquí en el Instituto, que es el inicio de algo que puede ser algo... Puede ser importante, que tengáis muchos éxitos en vuestras clases y que aquí estamos. Un inciso más a lo que ha dicho el director del Instituto y es que esta tarde comienzan los cursos formativos con Carmen Latalegona y con Latruco en las instalaciones de Flamenquería a partir de las 4 de la tarde y se va a certificar oficialmente los cursos formativos porque la EFA tiene esa capacidad legal para certificar la formación y las personas que hayan venido a las conferencias que también vayan a los cursos vendrán las horas en ese certificado de participación donde podrá presentarlo en cualquier lugar para una acreditación oficial. ¿Vale? Así que esto es importante. Y aquellas entidades que quieran en estos tres días de reuniones que vamos a tener yo estaré encantado de reunirme con ellas para estudiar esas peticiones de incorporación como sedes oficiales de la EFA. Así que muchísimas gracias a la Embajada de España en Moscú y al Instituto Cervantes de España en Moscú. Muchísimas gracias de corazón. Vamos a tener una factura.